Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado este sábado en la categoría Asian Cross de Ciclocross, donde estaba el gran favorito para hoy, Wod Van Aert, pero que también había otros grandes hombres como por ejemplo Ron Hart o Tins Aerts, que podrían hacerlo bien en el día de hoy y que nos sirve de antesala para lo que vamos a vivir mañana en la Copa del Mundo en Valdisole, que vamos a tener una carrera en Italia bajo la nieve que será seguro espectacular y con los grandes nombres del Ciclocross, exceptuando a Matthew Van Der Poel que volverá en pocas semanas. Comenzaba la carrera y todos preparados, sobre todo para los primeros momentos que era muy importante coger esas primeras curvas en primera posición, en una carrera que esa primera vuelta nos servía para conocer bien el circuito y donde había que poner pie a tierra en muchas ocasiones y donde había que echar la bici al hombro y correr, tapones que se formaban en esa primera rampa del circuito, veíamos en esas primeras posiciones que Wod Van Aert intentaba poner un ritmo bastante fuerte, le seguía muy de cerca tanto Bellmans como Ron Hart en esas primeras posiciones y en ese inicio donde veíamos las zonas del SIGSA, que eran unas ocho curvas que también le servía a ellos de referencia, sobre todo en las siguientes vueltas y donde muchos tramos había que hacerlo a pie porque había una cantidad de barro, donde era imposible mantenerse en la bicicleta. Justo después de acabar esta zona volví a arrancar un Wod Van Aert que parecía que se quería ir prácticamente desde esta primera vuelta y coger su ritmo sin tener ningún rival que tuviera en esa rueda trasera, veíamos que cometía un pequeño error y en esas tres primeras posiciones junto a él estaban tanto Ron Hart como Bellmans, llegamos a la zona de los escalones justo después de esta zona, estaba también la zona de los boxes donde aprovechaban todos para cambiar la bicicleta en cada una de las vueltas por la cantidad de barro que tenían, volví a acelerar un poquito el ritmo y esta vez el único que le podía seguir era Ron Hart, pasaban por el último tramo de arena que estaba justo antes de la línea de meta, hacían esa primera vuelta en total, tendrían que hacer siete vueltas al circuito en esas dos primeras posiciones Van Aert y Ron Hart y un poco por detrás el resto del grupo que se alejaba aproximadamente unos 15 segundos. Afrontaban esa vuelta donde Van Aert cometía un pequeño error que hacía que Ron Hart tuviera unos metros de ventaja pero se los recuperaba rápidamente Bob Van Aert y en una de las curvas él se bajaba de la bici mientras Ron Hart se mantenía, le cogía esa pequeña ventaja y Ron Hart ya no pudo recortarle esos metros que había perdido sino que más bien cada vez aumentaban más. Seguía Bob Van Aert cogiendo diferencia y veíamos que por detrás se formaba un grupo de cinco hombres en persecución mientras pasábamos por los escalones y nos dirigíamos a finalizar esta segunda vuelta, el tramo de arena y pasaba por línea de meta nuevamente Bob Van Aert y el grupo trasero a unos 22 segundos con Ron Hart, Lux, Bellmans y Aerts Alemas de Vermesh que ahora comentaremos lo que le ha pasado. Su prioridad aplastante de Bob Van Aert que en las zonas del zigzag veía a sus rivales cuando él estaba acabando las curvas y estos iniciándolas y además se veía que a medida que iban pasando cada una de las curvas esa diferencia todavía era mayor. Aerts comandaba la persecución mientras Bob Van Aert seguía aumentando esa diferencia, pasaba los tramos de los escalones y nuevamente entraba en la zona de boxes donde cambiaba de bicicleta, afrontaba a la parte final. De esta tercera vuelta también se quedaba cortado del grupo que perseguía a Vermesh que iba perdiendo posiciones cada vez con más velocidad. Seguía Bob Van Aert haciendo esta parte final, pasaba por línea de meta y le faltaban solo cuatro vueltas para concluir y conseguir la victoria. Seguía cada vez cogiendo más ventaja por línea de meta. No nos ponían el reloj pero aproximadamente rondaba ya la diferencia de un minuto con un Aerts que estaba cogiendo algo de ventaja y por detrás se mantenían Ron Hart, Lux y Bellmans en persecución y ya estas vueltas no servían para disfrutar de la exhibición que se estaba marcando Bob Van Aert que está a la espera de que Van Der Poel venga también al ciclocross porque parece que nadie puede estar a su nivel pese a que esta es la segunda carrera de ciclocross de esta temporada pero está viendo que tiene una superioridad espectacular respecto a todos sus rivales y la diferencia continuaba aumentando. También Aerts le metía cada vez más diferencia a sus rivales que parecía que ya solo estaba la tercera plaza en juego entre estos tres hombres. Nuevo cambio de bici para Van Aerts como en todas y cada una de las vueltas volvía a pasar por línea de meta. Concluía la vuelta número cuatro y comenzaba esa quinta vuelta, solo tres para el final y en las zonas del zigzag nos servían para que con la cámara viéramos la gran diferencia que había entre Van Aerts y sus rivales esa segunda posición de Aerts y esa tercera plaza que todavía estaba por decidir veíamos que Van Aerts estaba doblando a rivales con solo 35 minutos de carrera seguía en la parte final de esta quinta vuelta y veíamos que volvía a pasar por línea de meta y que la diferencia cada vez aumentaba más. Solo dos vueltas para el final en esta parte que prácticamente era de cross en la parte del zigzag un Bermesh que se retiraba, hoy no tenía su día aunque era uno de los favoritos también para estar en esas primeras posiciones pasaba Aerts aproximadamente a un minuto y medio y parecía que nuevamente Ronhard estaba acelerando y había sacado algo de ventaja tanto a Belmans como a Lovts. En estas últimas dos vueltas se notaba que lo estaban dando todo para asegurar sus plazas Van Aert que tenía prácticamente la victoria y Aerts esa segunda posición un Ronhard que cada vez sacaba más ventaja y parecía que Belmans estaba dejando atrás a Lovts. Aprovechaba estos tramos de arena donde lo hacía con una velocidad espectacular mientras aprovechaban los mecánicos para limpiarles las bicis en cada una de las vueltas pasaba por línea de meta Wood Van Aerts y solo le quedaba una vuelta para la victoria a Aerts. A 1'27 y a casi dos minutos pasaba Pin Ronhard veíamos que seguía Wood Van Aerts sin bajar el ritmo en ninguna de las vueltas aunque vimos la semana pasada que se lo tomaba con más calma pero que en esta carrera de hoy quería que le sirviera para coger ese punto para la que tenemos mañana y la cuarta y quinta plaza que todavía estaba en juego y se veía la tensión del momento seguía Van Aerts dándolo todo afrontando el tramo de escalones y aprovechando para hacer el último cambio de bici para esa parte final y entonces sí ya entrando sobre todo en esa parte del tramo de arena veíamos que se empezaba a relajar y a celebrar esta victoria últimas curvas y llegaba a línea de meta con un tiempazo de 57 minutos y 21 segundos para celebrar la victoria en un circuito que le venía muy bien porque en los tramos de correr Wood Van Aert es uno también de los mejores del mundo esperando a que llegara en segundo lugar un Aerts mientras a Van Aerts parecía que le iba a dar tiempo incluso a ducharse y llegaba pidiendo ovaciones del público y queriendo escucharlo a 1'47 en tercer lugar para Ronhard a 2'07 finalmente Lux pasaba a 2'19 en cuarto lugar y Bellmans a 2'25 en quinto lugar gran victoria de Wood Van Aerts, gran favorito sin duda para mañana en la carrera de Valdisole, carrera de Copa del Mundo así que ojo a mañana, además va a ser una carrera espectacular que la vamos a ver bajo la nieve aquí veíamos las escenas de podio y cómo subía Wood Van Aerts para la segunda carrera que hace en esta temporada de ciclocross segunda victoria para él y seguro que no será la última espero que estéis disfrutando las carreras de ciclocross vamos a tener durante diciembre y enero todos los sábados y domingos carreras y viendo el apoyo que le disteis al primer resumen seguiremos haciendo resúmenes de todas las carreras así que atentos al canal, apoyar también estos resúmenes de ciclocross muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el próximo vídeo